Y como lo mencionamos, el señor Pence también sostuvo una conferencia con varios senadores y agentes de la patrulla fronteriza. Nuestra compañera Yuridia González de Buendía Valle estuvo presente y nos tiene el siguiente reporte. Senadores que tienen la atención centrada aquí en el valle el día de hoy viernes acompañaron al vicepresidente Mike Pence aquí a nuestra frontera para escuchar las versiones de las historias que tienen que decir todos los agentes que patrullan la frontera constantemente. Durante su corta estancia, el vicepresidente visitó el centro de procesamiento de Dona, donde tuvo la oportunidad de ver personalmente las condiciones y el trato humanitario que él llamó un buen trato. Durante la mesa redonda mencionó que lo que se lleva de esta visita es información importante de agentes de la patrulla fronteriza. Aceptó que la frontera sur vive una crisis humanitaria real y no un acto político. Y finalizó detallando que ahora es el congreso quien debe poner un fin a dicha situación. Agregó que está orgulloso del trabajo de las mujeres y hombres que forman parte del patrullaje de la frontera. Hablamos con Rudy Kerish, jefe de la patrulla fronteriza del sector sur y de la importancia de esta visita para su departamento. Para educar, porque yo creo que mucha gente tiene ideas que no son ciertas de las condiciones en nuestras facilidades. Sí, es una situación que tenemos mucha gente en custodia, pero nosotros estamos tratando de hacer lo más, pues, ¿cómo se dice?, de tener el care, el trato más bueno que podemos. Entendemos que sí son áreas de proceso, no son lugares de detención, pero eso es algo que es muy importante para nosotros también. El vicepresidente finalizó hablando de poder llegar a un acuerdo con líderes demócratas y poder reunirse con ellos en los próximos días para discutir ampliamente lo que aprendió en este viaje. Para Noticias a las 9, Yuridia González, Somos El Valle.